Dúbica mi, eishikashita yoñelo Yanikibita con yun kachigo shiyo Dúbica mi, eishikashita yoñelo Simplemente, el original, orgullo y reense Y esto va, para todas las princesitas de la región de Cádiz Dúbica mi, eishikashita yoñelo Yanikibita con yun kachigo shiyo Dúbica mi, eishikashita yoñelo 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 Yanikibita con yun kachigo shiyo Dúbica mi, eishikashita yoñelo Yishikashita yoñelo Dúbica mi, eishikashita yoñelo Yessikashita yoñelo Dúbica mi, eishikashita yoñelo Yicakishita yoñelo El saludo es para mi carnalito, Rafaelito Mendoza Camarillo Hecha de sentimiento mi orgullo, que renuncie Mendoza Camarillo